Mi siguiente invitado es Romal Trotsch, el gerente de BF Searcher, y vamos a hablar de puertos, de puertos y de la importancia que tendrán no solamente en la recuperación del país, sino en lo que va a ser la llegada de la vacuna y esa distribución hacia el resto del continente. Romal, bienvenido a Next Noticias. Buenos días, Fernando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que los puertos, como hemos dicho, fueron los únicos que mantuvieron el tipo durante esta pandemia. Sectores que cayeron hasta un 60%, contrario a Senso, el movimiento de carga siempre estuvo en promedio por encima del 7% de crecimiento. Sí, los puertos en Panamá han crecido. En América Latina en general no han crecido, porque la mayoría son puertos de carga doméstica. En Panamá crecen porque son puertos de transbordo que manejan carga para toda la región. Las economías que cerraron, que tuvieron cuarentenas muy extensas, por supuesto el movimiento de carga cae. En Panamá tuvimos cuarentena, pero además nos constituimos en un centro de acopio de carga para la región, para las navieras que llegan a Panamá. A la fecha, a octubre de este año, estamos creciendo a nivel de puertos 4.8%, 5% para redondear. Sin embargo, el transbordo es el que crece. El transbordo crece 8.5%. La carga local o doméstica, que es la que nosotros consumimos, está cayendo en promedio 25%. Entonces, ese balance de caída de carga local, pero crecimiento de transbordo, nos da un promedio positivo a favor del sistema portuario de 8.5% arrastrado o llevado en gombros por la carga de transbordo. Tenemos que recordar que Panamá, desde el punto de vista marítimo, tiene dos actividades básicas. Tránsito de barcos por el canal de Panamá y tránsito o transbordo de contenedores por los puertos. La vacuna, Rommel, porque varias personas me han comentado cómo sería el traslado de esa vacuna, cómo llegaría y cómo se distribuiría por el mundo. Se habla de embarques. Es una entrevista que voy a tener en un momento, o que hice, con la directora de mercados emergentes de Pfizer. Dice que se va a transportar vía marítima, pero ¿cómo sería ese gran movimiento de la vacuna hacia el mundo entero? Y Panamá, ¿qué rol jugaría? Bueno, definitivamente que teniendo en Panamá el centro de transbordo más grande de la región, donde mucha carga llega aquí para luego ser distribuida, y sobre todo carga refrigerada, que viene en contenedores refrigerados, con contenedores que han tenido un desarrollo tecnológico muy alto en los últimos 10 años, donde hay mucha carga que se exporta, por ejemplo, refrigerada de América Latina al mundo. O sea, estamos hablando de frutas, de chile, de aguacate, estamos hablando de todas estas exportaciones de América Latina, que muchas de ellas consisten en vegetales y frutas. Imagínate, hasta espárragos, que son tan delicados, van por vía marítima, y hay una flota de contenedores refrigerados enorme. Mira, en Panamá se almacenan un estimado de 10.000 contenedores refrigerados para ser distribuidos en la época de cosecha. Hay un parque de contenedores refrigerados enorme, vacíos, que llega a Panamá, se estaciona aquí por un tiempo, y luego se redistribuye a la región para sacar esas exportaciones. Entonces, sí, definitivamente, y yo lo he leído en medios internacionales marítimos, que las navieras más grandes del mundo están ya negociando con las fabricantes de las vacunas para el transporte marítimo masivo, una vez esta esté disponible para el transporte. La tecnología existe, la capacidad portualla en Panamá existe, en Panamá hay algo que se llama un parque de blocs para refrigerados. El parque refrigerado en cada puerto en Panamá, si tú vas por allá y lo ves, es importante, es muy grande. Es uno de los servicios más importantes que da Panamá las navieras. El parque de capacidad refrigerada para instalar y conectar contenedores, contenedores refrigerados. Entonces, Panamá está preparado, las navieras están preparadas, y todo está que esté disponible para que empiece ese transporte masivo de vacunas alrededor del mundo, y en este caso, Panamérica Latina, Centro y Suramérica y el Caribe. Así es, José Blandón está con nosotros. Buenos días, Rommel. Buenos días, ingeniero. Oiga, quiero aprovechar su conocimiento de un tema tan importante geopolíticamente para nosotros aquí en Panamá, para ver si usted pone a nuestra audiencia en un resumen apretado de la perspectiva, cómo nosotros, de dónde partimos, dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Y le voy a hacer dos preguntas. En el año 90, que nosotros teníamos los puertos ya en nuestras manos, Panamá no tenía puertos parados, un par de cositas por allí, o manejábamos qué, 100 mil, 150 mil contenedores, y estamos manejando qué, 7 millones de contenedores. Entonces, ese cambio gigantesco que ha dado el sistema portuario panameño nos convierte a nosotros en una potencia portuaria a nivel mundial, con especificación en ser reportador de esto. Pero, primero quisiera que le hiciera a nuestra audiencia un resumen de cómo este emporio industrial, que antes era un emporio militar, que no producía nada, ha producido tanta riqueza. Y dos, cuál es la perspectiva en los próximos 10 años con respecto a nosotros y el Caribe, que es nuestro mercado, y cómo nosotros podemos generar valor agregado en Panamá para también tener más carga doméstica de exportación. ¿Qué piensa usted de todas estas cosas que son tan importantes para nuestra recuperación? El sistema portuario, el canal, nuestro sistema logístico, es la base de la que nos va a impulsar la economía para mí en los próximos años. Para eso usted nos puede hablar sobre eso. Bueno, gracias por la pregunta, ingeniero. Definitivamente, yo creo que el gobierno debe seguir apostando más a la inversión portuaria. El gobierno debe facilitar la expansión de los operadores actuales, debe reunirse, en mi opinión debe reunirse con ellos y preguntarle, bueno, ¿qué necesitan ustedes que se han instalado aquí en los últimos 20 años para aumentar esta capacidad portuaria y aumentar el transbordo de contenedores? Pero volviendo a los orígenes, como usted decía, hace 20, 25 años no había este desarrollo portuario tan importante. Veíamos pasar los barcos nada más por el canal de Panamá sin sacarle provecho a ese volumen de barcos que cruzaba por el canal de Panamá. Con el desarrollo portuario se ha creado toda esta infraestructura de clase mundial para el transbordo de contenedores. Es importante recalcar eso. Panamá es un centro de transbordo de contenedores o tránsito de contenedores para hacerlo un poquito más entendible. Nos ha llevado a ser el líder en toda la América en el transbordo de contenedores. Nosotros, las estadísticas del año pasado que fueron liberadas por Cepal, por ejemplo, nos muestra que estamos moviendo en transbordo 6.7 millones de contenedores, mientras que Brasil, que nos sigue de cerca, está por 3 millones y Colombia 2.5 millones. O sea que estamos muy lejos, bien alejados, como el líder absoluto en el transbordo de contenedores en Panamá. Ahora bien, hay que potenciar este transbordo para que pasemos de 7 millones a 15 millones de contenedores, que es la base o la piedra angular para el hub logístico. Antes, como decía hace un ratito, veíamos pasar los barcos por el canal. Ahora vemos pasar la carga por los puertos. Entonces hay que atraer esa carga a los parques logísticos. Pero esta masa crítica, que está llegando a los 7.5 millones de contenedores, debemos llevarla a 15 millones, que es una masa crítica apropiada para hacer en Panamá el hub logístico de las Américas. Si vemos, por ejemplo, Rotterdam está en los 15 millones de TEUS. Dubái está en los 15 millones de TEUS. Singapur en los 35 millones de TEUS. Todos ellos están expandiendo para duplicar su capacidad de mover más carga. Panamá debe hacer lo mismo. Habiendo demostrado que es un sector estratégico para el país, el desarrollo portuario, creo que el gobierno debe apuntalarse en esta dirección y reunirse con los operadores portuarios y hacer una alianza público-privada para definir qué estrategia seguir para duplicar la cantidad de carga. Eso es el paso número uno. Paso número dos, reunirse ambos con las líneas navieras y decirles, bueno, ¿qué necesitan las navieras para mover más carga? Porque hay mucha burocracia en el sistema que impide mover más transbordo de contenedores. Recordemos que el transbordo de contenedores en Panamá es único en la región. En Panamá se mueven tres tipos de transbordo que no se dan en ninguna otra parte del continente ni se van a dar por las características geográficas de Panamá. La primera y la más importante es el transbordo de barco, puerto y ahí mismo otro barco. El otro es el transbordo de barco, puerto, ferrocarril, puerto y a otro barco. Y el tercer modelo es barco, puerto, camión, puerto y a otro barco. Esa integración logística de ferrocarril, de camión y de puertos en 80 kilómetros que tenemos en el canal de Panamá, en esta franja, 80 kilómetros vía marítima, pero creo que son 60 por carretera. Yo lo he estado midiendo cada vez que voy a Colón. Es única en la región. Usted escucha hablar de otros puentes terrestres o canales sexuos que tienen 240 kilómetros, 340. Eso es imposible de compitar con Panamá. Sin embargo, no hay enemigos pequeños y siempre hay que estar pendiente de la competencia. Volviendo al tema de los puertos, los puertos y la actividad marítima va a jugar un rol fundamental en la recuperación y en la atracción de inversiones. Tenemos que ver, por ejemplo, la actividad logística de Panamá antes de la pandemia era 33.5% que abarcaba todo el conglomerado marítimo de Panamá. El aeropuerto de Tucumán, los puertos, el canal, la zona franca, los oleoductos, la venta de combustible, todo eso era 33.5%. La actividad marítima, la internacional y la doméstica. Solamente el canal y los puertos representan el 12.7% de ese Producto Interno Bruto que está en logística. Y de allí, los puertos y la industria marítima en general, privada, representa el 6%. Entonces, esta industria ha estado estable, esta industria no ha tenido que cancelar contratos de trabajo, porque ha estado creciendo, y es donde el gobierno debe apuntalar, bueno, la posición geográfica nos ha llevado a poder capear esta pandemia. ¿Por qué? El canal y los puertos. Hay otras industrias que están correlacionadas, como la venta de energía eléctrica a los puertos, que es enorme en Panamá, 60, 70 megas puede estar relacionado directamente a la venta de electricidad a los puertos. Y lo que decíamos hace un rato sobre los contenidos refrigerados, una de las grandes consumos que tienen los puertos es la energía eléctrica para contenedores refrigerados, que son los que van a mover muy pronto la vacuna alrededor de toda América Latina. Panamá es el líder absoluto de desarrollo marítimo y portuario. La estrategia logística, que se ha invertido varios miles de dólares en eso y que estamos haciéndola hace 15 años, establece claramente que para que el job logístico de Panamá tenga posibilidades, debe apuntalarse en el centro de transbordo de carga. Es allí donde está la masa crítica para construir el job logístico de las Américas. Y habiendo dicho esto, recordemos que hay varios puntos por ahí pendientes antes de la pandemia. La cantidad de huelgas portuarias que estaban afectando. Eso no nos ayuda a desarrollar la logística. Entonces hay que crear una ley, una ley que declara un arbitraje obligatorio en los puertos y en el sistema logístico, sobre todo el de venta internacional. Porque si yo soy un inversionista extranjero y voy a traer mi carga a Panamá, pero Panamá tiene 5 huelgas al año, no voy a venir. Robert. Entonces hay que resolverlo, era un tema que estaba antes de la pandemia. Permítame una pregunta. El otro tema que hay que resolver es, en mi opinión, el tema de la burocracia que existe, sobre todo aduanera, para mover más carga de transbordo, que sea más fácil y más flexible. El otro tema que tenemos pendiente por revisar, bueno, hay un tema por ahí dando vuelta, que es regular el salario de los puertos. Eso mataría la competitividad de los puertos. Hay un proyecto de ley por allí que quiere regular el salario de los puertos. Ahora mismo todos estamos bajo el código de trabajo. Crear una ley especial para regular y aumentar los salarios de los puertos me parece totalmente inapropiada e inadecuada. Pero permítame una pregunta. Con respecto al tema de la vacuna, ¿cuál es la ruta de esa vacuna? La de Pfizer particularmente, porque esta es una de las vacunas que en este momento tiene mayor promesa y mayor volumen de movimiento y de nivel de refrigeración especializada como la que tenemos nosotros. ¿Cuál es la ruta de la vacuna con respecto a la utilización del canal de Panamá? ¿Y estaríamos preparados nosotros para la movilización de eso? Bueno, en Panamá la vacuna puede llegar por los puertos del Atlántico, cuando venga de Europa, que probablemente casi todas vengan de Europa, la que se está, la de Pfizer y la de Moderna. Si se va a mover vacuna China por acá, bueno, vendrá por el Pacífico, pero desde el Atlántico se puede conectar todo el Caribe, inclusive hasta Argentina para la distribución de esa vacuna. Ahora, Brasil y Argentina tienen rutas directas con Europa, pero igual Panamá es el centro de transgordo para todo lo que es Caribe, inclusive toda Centroamérica y parte del Golfo de Estados Unidos. Entonces, esa vacuna viene de Europa, el primer punto de llegada serán los puertos del Atlántico. Cualquier contenedor que venga por ferrocarril, porque el ferrocarril está adaptado para mover contenedores refrigerados también, y también los camiones. Usted sube un contenedor refrigerado a un camión y ahí tiene su generador de energía eléctrica para conectarlo a la electricidad y que no se detenga la cadena de frío. Así es. Igual, algunos de esas rutas pasan por el canal de Panamá. Sí. O sea, que puede descargar en el Atlántico, luego descargar en el Pacífico y seguir para Sudamérica. Hay rutas directas entre Chile y el norte de Europa. Hay rutas directas entre Chile y el Mediterráneo. Y hay rutas directas entre Chile y la costa este de Estados Unidos. O sea, que capacidad de transporte y capacidad de transporte marítimo por el canal de Panamá también existen. Bueno, Rommel, yo creo que me quedo con eso, porque mi siguiente entrevista va sobre esa vacuna y sobre todo cómo va a ser el transporte de esta, bueno, esta que es la solución, o por lo menos una solución rápida, o por lo menos a la larga, porque estamos viendo la luz al final del túnel de esta pandemia. Gracias y sobre todo, bueno, varias cosas importantes de mimar a los que nos dan trabajo. Eso es lo más importante. Yo creo que la conclusión que hay es que tratemos de que los sectores económicos estratégicos que han estado dando el tipo y que van a estar dando el tipo durante esta pandemia, hay que hacerles ciertas caricias y tratarlos, mimarlos, como se dice en casa.